hola hoy aquí en hoy con claudia desde claudia's handling france and cakes mi pastelería que estamos ubicados en la 21 957 us 19 north clearwater florida 337 65 y el número de teléfono es 754 6857 727 por supuesto les voy a dar un pequeño tip para esta fecha es tan importante que viene ahora el día de labor y la mitad para sorprender a sus amigas amigos esposa esposo con un pequeño detallito en decoración de pasteles puede ser cupcakes en capecillos verdad y para hacer eso les voy a enseñar la técnica de usar tres diferentes colores o dos diferentes colores en una misma decoración una florecita en cualquier cosa que quieran decorar una forma muy sencilla sin ensuciarse sin hacer mucho desastre lo primero que agarran una manga pastelera puede ser una bolsa plástica no importa si no tienen la manga usan la esquinita de la bolsa agarran el que llaman verdad lo ponen dentro de la bolsa miden hasta donde tienen que cortar de manera que no quede muy corto no quede muy largo verdad se corta en la punta y aquí les sale más o menos me queda el plástico como a la mitad de la boquilla sino para que no se en en pasteles pues se haga un desastre allí con la crema aquí tenemos tres diferentes colores verdad agarramos un poquito de papel plástico envoltura plástica agarramos un poquito acá muy sencillito ponemos un poquito de crema el primer color verdad un poquito ok se envuelve se corta y que le damos un poquito de vuelta tratamos de que no le quede aire vamos con el segundo color piense que se hace rapidito y muy sencillo y nadie se ensucia a la mejor parte si usted es joven y mamá no quiere que le sucia la cocina pues aquí dice mamá mira tengo una técnica nueva trate de poner más o menos la misma cantidad de crema en cada en cada en cada parte digámoslo así corta hace otra vez envuelve trata de quitar lo más que pueda del aire y va con el tercero esto lo estoy haciendo aquí demasiado rápido en forma de demostración que no tiene que hacerlo tan rápido lo puede hacer más lento para que le quede más perfecto usa un poquito de crema azul normalmente hay quienes lo hacen con otra manga ponen la crema en la manga la pone derechita le queda más bonito pero bueno es más trabajo también y gasta más material aquí es una cosa muy fácil muy rápida corta el papel aunque tenemos los tres colores que le quedan más o menos parejos verdad y entonces cerramos más acá corta cada punta corta cada punta corta la siguiente punta y vamos a introducir los tres en la manga pastelera puede abrirla así ok coloca el primero coloca el el segundo la hice muy abajo quedó muy muy pequeño el espacio vamos a hacer un poco más grande que la manga arriba es más ancha y abajo es más más pequeña el primero hay caramba vamos a hacer los tres a la vez así es más fácil ok coloca los tres sube la manga aunque aquí me va a salir un color antes que el otro porque no lo puse parejo vamos a tratar aquí sacó el azul no me quedo exacto la verdad es quedó un poquito enredado me salieron a dos colores lo estoy haciendo como muy rápido es aquí va a ver va a salir primero un solo color aunque de aquí se le aquí ya le salen los tres colores entonces por ejemplo tomar un capecillo para hacer un rosé y ahí tiene los tres colores verdad puede hacer de nuevo voy a hacer aquí y más colores verdad si ve entonces le queda un degradé si los pone exacto cada uno cada color le va a quedar incluso más ni tú de los colores con tres colores un poco más complicado que con dos pero fíjese el efecto marmoleado que se puede hacer en él en la manga o en la crema es muy sencillo toma el papel lo envuelve agarra este poco cada vez lo ponen una en una manga verdad y aprieta y le da la en la forma pues deseada no en estos días que ahorita estamos cerca de las festividades del día de la amor y la amistad pues puede usar rojo con blanco rojo con azul o simplemente rojo hace corazones hace lo que quiera aquí simplemente demostrando un poco cómo se pueden combinar colores y y